En un viejo cabañera Vivir de ti, mi princesita Me ha robado este corazón Y solo me quiere a mí Me juro, barro Olvidarás Y quererte solo a mí ¡HITAR! Y aquí somos otra vez Su elevancia musical De quien sea Los cariños y senadores Hoy Para todas las agendas bailadoras De la libertad Por los cariños Y aquí somos otra vez Y aquí somos otra vez Y aquí somos otra vez Me juro, barro Olvidarás Tu cañón Y quererte solo a mí Y aquí somos otra vez 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 Mi bebida, mi princesita Mi bebida, mi princesita Mi arroba Mi corazón Y aquí somos otra vez 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 Y donde sale la gente con el palete Las palmas arriba, las palmas arriba Y que suave, donito Angelito, mira, fuerza Toma el sentimiento Angelito, el carrizo Aceptamos nuevamente El chile, el pan, insolvido Ojo como fuerza Y ya no me encontrarás A la chile, el calor A la chile, el aire ¿Y donde está la gente de la libertad? ¡Hey! 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 Y la gente de Romerillos ¡Como se usa! ¡El calor! ¿Y en donde están las chinchazas? ¡Arriba esa mano! ¿Dónde está la soltería en Ecuador? ¡Eso! y nos tratamos el juicio arriba es a mano arriba es a mano señor eso la gente de la libertad la domina cuesta vale, vale sobracito, sobracito ay chichosa porque tiene planta ay chichosa porque tiene pero tu corazón pero tu corazón para robar el cerebro todo el otro guiarte con los castillos guiarte con los castillos variándote en mi casa al no te doy me encanta la primavera la guerra de la libertad toda la gente de la libertad me encanta la duda no me quiere dar yo no te he venido para renezar el que hará no me quiere dar lo que me ha buscado a me devorar por eso me voy a decir por eso me voy a decir que te paga la ingrata queriendo de mí yo no puedo pensar ay yo no puedo pensar que lucha para ti lo que toma es el juicio arriba es la mano ¿dónde está lo que toma es el juicio? eso arriba es la mano todo el mundo eso se va para YouTube arriba es la mano eso para Facebook oye mi hit alza la mano 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 ay qué chor 3 ay qué chor 3 Porque pide este amor, pero tu corazón, pero tu corazón Para robar este reloj, porque tu amor Que tengo los gallinos, y ya tengo la opusión Ay, ya no te dedicará tan altruzón ¿Qué hay para el botezano? ¡Los premios de coche! ¡El saludoso! Ando sin platita, porque nada es mío De una guapita que me quiere a mí Ando sin platita, porque nada es él Para los pañales de otra mujer No puede ser él, no lo voy a interés No tengo nada, no quiero tener No me paguen así, ay no me paguen así Hasta que tengo esto, que tengo que salir Y la parejita va a salir, arriba esa mano ¿A dónde se van? Quinto, sí, sí Eso, arriba esa mano, todo el mundo, todo el mundo No me puedes querer, ay no lo voy a interés Como no tengo nada, pobre No me paguen así, ay no me paguen así Hasta que tengo esto, que tengo que salir Y entonces estamos los despechados Los que hemos sido engañados por Por él o ella Eso Una cantina es llenar Ojo Deja que no bailes Toda la gente de la libertad Romerillo No me paguen así, ay no me paguen así Satisente de luz, arriba esa mano Eso A Chacicini No moraré con la cicla ya Si no me ha manso lo que voy a hacer Con tu progresa que era falsa Para destrozar mi hielo amor Mi corazón ya está en las pierdes Una razón para vivir Y ahora canto de alegría Y sorprendí con otro amor Subtitulado por Jalbert Una regalada porque buscaba Una esperanza de que pison vos Y ya cansaba de buscarte Una cantina de humor Y cuesta ca or nivel Tiene una razón para vivir Y ahora estoy con alegría Y soy feliz con tu amor Y ahora estoy con alegría Y soy feliz con tu amor Hernán Chando Luisa, esta es tu canción Hernán Chando Luisa, esta es tu canción Dijo la razón para volatilete Basta la razón para vivir Y ahora estoy con alegría Y soy feliz con tu amor Y ahora estoy con alegría Y soy feliz con tu amor Y como dicen los city fans Se van a votar de bailar más rapidito 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 y son los adictos son los adictos los adictos y todo porque pero nada donde están los que han escuchado esta canción arriba a la mano los que han escuchado esta canción la gente de San Vicente el grupo los que no saben y ayudan pensando y el grupo escucha esto cantamos todo el mundo listo somos solitos tu vengan sin un motivo de adictos somos solitos tu vengan sin un motivo de adictos esa promesa que tu naciste solo me queda esa promesa que sujecir, solo me quiera recordar. ¿Y en dónde está la gallina más alegre? Los que estamos en juicio, mira, sonados. Arriba sonados, todo el mundo, todo el mundo. ¡No estamos, sí, sonados! Como tomamos el sueño, yo como llorado al recordar, en los lugares que vamos a estar, aquí hay cosas que a mí le sé, pero que si no quieres cargar, y hacer pagares a mí. La cicatriz se viene más clara, y más tratada, yo te veo. La cicatriz se viene más clara, y hasta la congurado, yo te veo. ¿Y en dónde estamos los aguantadores? Aguantadores, arriba, sonados. ¿Dónde estamos los chupadores? Aguantadores, y que viva a los novios, ¡Espira! 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 ¿Dónde está la frontería, venezolana, y los solteros, arriba, salano? ¡Habla en serio! ¿Y para la queja de la libertad? ¿Dónde está la queja de la libertad? ¡Habla en serio! ¿Dónde está la frontería, venezolana, 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 venezolana? ¡Dónde está la frontería, venezolana, 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 venezolana. La pinta triste y el más cansada, ya está como ajo de oro La pinta triste y la rociada, ya está como ajo de oro Y la mamá grita todo el mundo, dale a voto Esa palmita arriba está solo que salga ¡Fuyn! 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 La pinta triste y el más cansada, ya está como ajo de oro La pinta triste y el más cansada, ya está como ajo de oro La pinta triste y el más cansada, ya está como ajo de oro Y el que no de dónde están las manzaleras de esta noche Alza la mano que te quiero ver Con las manos aguantadores Así es, señoría, río Cantigo de tu amor Cora de tu amor, chiquita Así te digo Y con la dueñecita Con mucho cariño El cinta mano alta La secretaria de los chivistas Y el que no de dónde están los niños La biblia y la concia Báilete, hermano, báilete Cantigo yo de tu amor Para medir tus posuelos Cantigo yo de tu amor Cantigo yo de tu amor Cantigo yo de tu amor Ay, qué dolor tan amargo Cuándo te vas de mirar Ay, qué dolor tan amargo Cuándo te vas de mirar No quieres olvidar No quieres olvidar Porque saber que te quiero No quieres dar un puñal en mi pecho 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 Y pero no quieres dar un puñal en mi pecho No quieres dar un puñal en mi pecho No quieres dar un puño ¡Oye, pañito! ¡Esta sería! ¡Esta sería! ¡Voy! ¡Oye, ya, ya! ¡Y vale! ¡Ya llegué! ¡Aultimo yo de tu amor! ¡Nunca me diste con su beso! ¡Aultimo yo de tu amor! ¡Nunca me diste con su beso! ¡Ay, qué dolor tan amargo! ¡Cuándo te vas de mi lado! ¡Ay, qué dolor tan amargo! ¡Cuándo te vas de mi lado! ¿Y dónde está la gente en la salida de esta noche? ¿Dónde estamos en la salida de esta rima de esta mano? ¡Sí, se hagan! 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 ¡Wow! ¡Viva los novios que vivan! ¡Esto! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Viva los que van a...